La denominada chica dorada Paulina Rubio recientemente se presentó en Sonora y su concierto dio mucho de qué hablar, aunque no por las razones adecuadas. Paulina desató polémica por el bochornoso momento que vivió frente a sus seguidores. Mientras la artista interpretaba su tema mío, olvidó la letra de este mítico himno. Un video compartido en TikTok por el usuario Glenda Fit señala el momento en que Paulina comete su error. Pero eso no fue todo, ya que también en otro video se muestra cómo Paulina canta desfasada el tema Lo haré por ti, al tiempo que comienza a pedir a su ingeniero de audio que resuelva la situación.